Muy buenas casters, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Horizon Zero Dawn y hoy vamos a hacer la misión propuesta por Level 5 en la cual me dice que haga una misión opcional que se encontraba antes de llegar al caldero Epsilon, ¿vale? Así que estamos, este es el caldero Epsilon, ¿vale? Porque está aquí, ¿vale? Y la única misión que veo antes de entrar es la de este tío, así que me imagino que será esta misión Así que vamos a hablar con él, a ver qué nos propone He oído hablar de ti Todos los versos de tu canción cuentan una victoria imposible, cazadora Las notas resuenan por todo el tajo No, deberías creer todo lo que oyes Eso ya lo sé Mi canción solía sonar en Banur Umnak, el cazador de máquinas legendarias Por eso estoy aquí, por otra La llaman garra acechante O al menos lo hacían Cuando yo era más joven Su derrota habría sido un bello final para mi canción Yo Solía viajar entre Banur y el tajo Sin detenerme para dormir Pero este viaje Me duelen los huesos, cazadora Pero tú Ganar a Aratak Liderar tu propio Werak Si la mitad de tu canción es cierta Eres la única en la que confiaría para reemplazarme ¿Quieres que cace por ti? No solo por mí, no Por un viejo amigo Me pides que cace en tu lugar ¿Es algún tipo de costumbre Banuk? Quizá debería serlo Pero no Sobrevivimos y prevalecemos Hasta que fracasamos Lo confieso Esto no es fácil para mí Por cualquier otra máquina Moriría como he vivido Como un cazador Banuk Arma en ristre Pero garra ya ha segado la vida de demasiados Añadir mi viejo cadáver a la pila No servirá de nada Es mejor vivir en un mundo sin garra Que morir mientras sigue dejando niños huérfanos Parece que tienes reputación Ser Banuk significa llevar tu cuerpo al límite Y mis límites superaban a los de los demás Había que matar terribles máquinas Y en mi juventud Descubrí que tenía talento para ello Incluso ahora mi nombre tiene tanto peso Que cuando garra acechante reapareció El huérac vino a mí ¿Aún confías tanto en ti como parece que confía a tu huérac? Ya no Antes me temblaron las manos al sostener el arco Y por primera vez me fijé en las manchas de mis manos Qué extraño resulta envejecer Mirar hacia atrás y ver tanta distancia Pero mirar adelante y ver un muro que se cierne Esa máquina, garra acechante ¿Por qué has viajado hasta el tajo solo para cazarla? Algunas canciones Incluyen un estribillo El regreso a un instante pasado Parecía lógico Ya la has cazado antes Debió de ser hace veinte inviernos Estuvimos muy cerca de acorralar a garra Más de lo que nadie lo estuvo nunca ¿Quién es? Yo y mi amigo Él era caudillo de mi huérac Un hábil cazador Cada pocos años garra aparecía en un nuevo lugar Conozco a dos caudillos a los que envió a la pira funeraria Mi amigo fue el tercero Esta cacería Esperaba llevarla a cabo en su honor Es obvio que esto es importante para ti ¿Seguro que quieres que otro acabe con esa máquina? Ya no soy rival para garra acechante Si alguna vez lo fui Si le hago frente me matará No me cabe ninguna duda La sangre Banu que corre por mis venas me empuja a hacerlo yo mismo Pero debo presenciar su derrota Y los muertos no presencian nada Vale, Umnak Haré lo que pueda Sé que puedes hacer mucho Cuentan las historias que garra acechante regresa aquí una vez cada seis inviernos Susurran que ha establecido su hogar en el extremo nordeste del Tajo Buena cacería Ok, garra acechante Creo que sé quién es Ahora, viéndolo, sí Sé quién es Vale, es un topo corrompido Vale El cual está encima al lado de una torre De una torre de estas De Festo O sea, que tengo que primero desactivar la torre Porque si no estará regenerándose la vida todo el rato y sería imposible matarlo Así que mi primera opción será Destruir la torre o sabotearla Y después acabar con él Quiero intentar sabotearla Vale, quiero intentar sabotear esa torre antes de matarlo Porque me ayudaría Y además es un reto un poco más complicado que simplemente destruirla Así que Vamos a ello Bueno, casters Estamos ya en la zona que os he dicho Vale Aquí estaría garra acechante Así que nos vamos a acercar Como podamos Vale, veis Ahí está la torre que os decía Vale Y Pues por aquí está la garra Míralo Ahí está la garra acechante Entonces, como veis Le da Lo va curando, ¿vale? Así que mi objetivo Ahí estás Tal como dijo Unag Creo que me va a pillar No, me va a pillar No, me ha pillado ya Así que Voy a tener que hacerlo Con mucho cuidado Vale Si me puedo inmovilizar ¿Qué va a ser que no? Intentaría Vale, parece ser que no puedo Aquí Vale, no sé si voy a poder hacerlo a tiempo Vale, eso es un sí Vale Pues la parte más complicada Ya está hecha Vale ¿Dónde está ahora Garra acechante? Ahí está Mierda 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 Vale Lo importante Con un topo ¿Vale? Es evitar Que se meta Bajo tierra ¿Cómo podemos hacer eso? Atacándole a las patas Si en algún momento sale Tendríamos que disparar Aquí ¿Vale? Ves, componente eliminado Componente eliminado Ya hemos eliminado Dos de sus patas ¿Vale? Así que Con mucho cuidado Eliminamos Las otras dos ¿Vale? Y ya solo le queda una ¿Vale? Si quitamos esa pata Evitaremos ya que se pueda meter bajo tierra ¿Vale? Como es ¿Vale? Vale Así que ya No se puede Esconder de mí ¿Veis? Ahí está Ahí está Primer Tanque destruido Hola ¿Qué tal? También de verdad que Como podéis ver Se vuelve un poco Bueno Iba a decir Se vuelve más topo Pero los cojones Tengo que intentar atacarle Por el otro lado No se que cojones va a hacer Pero Me viene De verdad No me voy Niña inmovilidad Fijaros Ahora Lo que se va a hacer Va a ser congelado No Vale Se ha atacado Como veis Es bastante más poderoso Que uno Normal Pero ahora que Está congelado Va a ser cuestión de tiempo Puta madre Macho Vale Garra ardiente Garra acechante Garra acechante Black no mentía Cuando dijo que eras duro Pero si seguís mis consejitos Como podéis ver Es muy fácil de derrotar Vale Así que Me he quedado Bueno Tampoco es que sean Muy impresionantes Pero Hombre Prefiero Tener esos dos A tener estos Que son una mierda Así que Me los quedaré Y también Vale Ya que está ahí Eso Cogeremos este cofre Tela de atuendo Aislado Esto pinta bien Vale Esa tela La quiero ver Que es lo que das Una de las mejores telas Que he visto Ofrece 25% de resistencia A los tres elementos Si me hago el juego Cuatro veces Y consigo cuatro de estas Conseguiré a una armadura Inmune Al ataque elemental Hostia Chaval Pues es una gran recompensa ¿Qué queréis que os diga? Ahora mismo No sé a qué armadura Ponérsela Vale Pero Pero queda claro Que esa es un arma Muy Pero que muy buena Voy a ver Si encuentro Por aquí Para curarme Vale Que parece ser Que no va a haber nada No va a haber nada Así que Como el combate De hace dos días Nos vamos a hablar Con ahora Con el Con el que toca Y a terminar la misión Pero Ya veis Ahí hemos dejado Hecho trizas Al gran topo Garra Acechante Y como siempre os digo Estamos en ultra difícil Así que Las cosas aquí Siempre se complican Así que bueno Nos vamos Y a ver Que recompensa Me da Por hacer Esta hazaña Bueno Vamos a hablar Aquí con el señorito Con un knack Así que A ver que nos cuenta Y acabamos el video Por hoy Se acabó No fue fácil Pero ese topo Ya no hará daño A nadie más Garra acechante Abatido Por una forastera Esta parte De tu canción Viajará lejos No sé Si me acostumbraré Alguna vez La gente rara vez Está a la altura De sus canciones Pero eres una excepción Me has hecho Un verdadero favor Mi enemigo Yace enterrado Como los muchos Cazadores Que mató Mi amigo Mi caudillo Le complacería Saber que nadie Más sufrirá El mismo destino Acepta esto Por favor Te lo has ganado Con creces Vale A ver Que me ha dado Brillo azul Y caja de recompensas Extraordinaria Por verla Porque normalmente Suelen ser Una mierda Así que Eso Lo he dicho Una auténtica Basura Pero bueno No pasa nada Al menos Me ha dado un brillo azul Vamos a quedarnos Con lo más valioso Así que Bueno Casters Level 5 Ya ha hecho Tu misión Así que Lo vamos a dejar Por hoy Así que Bueno Casters Como siempre Si os ha gustado El vídeo Agradecería Un gran like No sé si me Puedo en mis redes sociales Por Twitter O por Instagram Para suscribirse Día a día Si nunca Seis suscritos Al canal Se hace aquí al lado Le pincháis Suscribís Y ya está Que es fácil Y sencillo Para toda la familia Compártirlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau